Tú me dices que me vayas, pero no me quiero ir Y yo te quiero pedir, que me perdones mi falla Tú me dices que me vayas, pero no me quiero ir Y yo te quiero pedir, que me perdones mi falla Y yo te quiero pedir mujer, que me perdones mi falla Y yo te quiero pedir mujer, que me perdones mi falla No me voy, no me voy, no me voy de tu lado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado Yo te quiero mujer, que de ti estoy enamorado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado, yo te quiero mujer que de ti estoy enamorado Lo que te dicen de mí, no lo creas cariñito, si tú me dejas solito voy a ser un infeliz Lo que te dicen de mí, no lo creas cariñito, si tú me dejas solito voy a ser un infeliz Si tú me dejas solito mujer, voy a ser un infeliz Si tú me dejas solito mi amor, voy a ser un infeliz No me voy, no me voy, no me voy de tu lado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado, yo te quiero mujer que de ti estoy enamorado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado, yo te quiero mujer que de ti estoy enamorado Perdóname por favor, no me corra de tu lado Si he cometido un pecado, fue por falta de calor Perdóname por favor, no me corra de tu lado Si he cometido un pecado, fue por falta de calor Si he cometido un pecado mujer, fue por falta de calor Si he cometido un pecado mi amor, fue por falta de calor No me voy, no me voy, no me voy de tu lado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado Yo te quiero mujer que de ti estoy enamorado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado, no me voy, no me voy, no me voy de tu lado Yo te quiero mujer que de ti estoy enamorado Yo te quiero y es verdad, pétete eso en tu mente No quiero tener pendiente esa triste realidad Yo te quiero y es verdad, pétete eso en tu mente No quiero tener pendiente esa triste realidad No quiero tener pendiente mujer esa triste realidad No quiero tener pendiente mi amor esa triste realidad No me voy, no me voy, no me voy de tu lado No me voy, no me voy, no me voy de tu lado, yo te quiero mujer que de ti estoy enamorado No me voy, yo no me voy, yo no me voy de tu lado, porque estoy enamorado Lo que me pidas te doy No me voy, yo no me voy Yo no me voy de tu lado Porque estoy enamorado Lo que me pidas te doy Porque estoy enamorado Lo que me pidas te doy Porque estoy enamorado mi amor Lo que me pidas te doy No me voy, no me voy No me voy, no me voy No me voy de tu lado Yo te quiero mujer que de ti estoy enamorado